Bueno, acá estamos con el señor Gabriel Corrado, bienvenido a Comic Con, un amigo de la casa ya. Voy a empezar con una pregunta, estamos acá hablando antes de entrar al estudio, que está acá ambientado con Stranger Sin. Justo estábamos hablando del género, de lo fantástico, del cómics y demás. Te veo mirando mucho el Comic Con, paseando. En tus inicios, en tu infancia, ¿eras de consumir cómics, historietas, series? Absolutamente, Ramiro, ¿cómo estás? La verdad que estoy muy contento de estar acá. Te agradezco la invitación, de verdad estoy feliz. Le mando un saludo acá a Roberto, que también hizo toda la gestión para que Lucía, que Clarita, mi hija más chica, pueda saludar a Milly. Y claro, por supuesto que yo consumía todos los cómics que ha habido, si por haber, Superman, Batman. Batman era mi héroe de la infancia, pero también leía Superman y también Flash Gordon. La verdad es que el cómic es lo que te hace sacar a tu superhéroe de adentro. Y yo desde muy chico, jugaba con amigos, me ponía una capa y me sentía que era Batman. Ya con una capa que era por ahí un delantal de mi madre, que me lo ponía así, me sentía que era. Así que por supuesto, y me encantaría que hagamos un cómic juntos, o alguna cosa de género, como vos decías recién. Bueno, justo que hablábamos de que se podría hacer algo a nivel nacional. Ahí nombraste justamente Batman. ¿Cómo, digamos, qué otros referentes de la historieta de nacional tenés? Si es que tenés alguno, o si alguno en la cultura general te ha quedado, te ha grabado de alguna manera, ¿no? Bueno, de la historieta, qué sé yo. Por ejemplo, yo sí en televisión he visto Hijitus. Me acuerdo que también era como que era un cómic, ¿no? Hijitus, superhijitus, anteojito. Pero también me acuerdo haber leído Pastor Usu y un montón de cómics nacionales, que Isidoro Cañones... De todos modos, siempre desde chico, y volviendo al tema del género, me gustó la cosa así, sobrenatural, y el tema de los poderes, de los superpoderes. Porque es fantástico, porque de alguna manera es entrar en una dimensión que tiene que ver con lo que me encantaría, bueno, ya no sé si actuar, pero sí producir. Y a lo mejor puedo ser ya un viejo superhéroe que vuelve por más poderes. Pero no, me encantaría, me encantaría. Bueno, justo, digamos, es un desafío como actor, ¿no? Digamos, ahora hay un auge de Marvel, de DC, de todas las películas basadas en cómics. Digo, ahora desde la mirada de productor y también desde la mirada de actor, ¿no? ¿Cómo es el tema de la composición de lo que es personajes que tienen mucho de lo mitológico, no? Digamos, yo desde la parte de guión te podría decir que es algo muy mitológico. ¿Cómo es al actor el desafío de encarnar este tipo de personajes? ¿Cómo te imaginas? Y si alguna vez en alguna obra o en una novela tuviste que andar ahí... Vos hiciste villanos, yo me acuerdo de villanos en Polka mismo, que tenían algo de un tipo de sobrenatural. Sí, incluso, digo, creo que uno como actor tiene que creérselo, fundamentalmente. Porque tenés que entrar en esa dimensión y en ese tono que una vez que vos te lo creés, el público también lo toma, obviamente, ¿no es cierto? Y lo acepta y lo disfruta. Y para mí esa es la clave. Y obviamente es algo que me encantaría. De hecho, los tres libros que yo escribí, que es una saga juvenil, tiene que ver con eso. El secreto a la Dina es un libro que tiene mucho de mitología, tiene mucho de ciencia ficción y tiene mucho de superpoderes y de un mundo paralelo. La heroína es una mujer que es clara y de alguna manera se va a vincular con un chico que tiene poderes, que es un genio. Entonces esto para mí es un placer. Y bueno, ojalá, si en algún momento eso se lleva a lo audiovisual, ya de alguna manera estaré, digamos, no como actor, pero sí como productor disfrutando de eso y como autor, como guionista. Bueno, buenísimo, Gabriel. Algo para finalizar, recomendar qué es lo que está pasando acá, cuál es tu experiencia, que es la segunda vez que más o menos entrás en una ventanita. Estuviste hasta recién con Millie Von Braun, que es la Eleven de Stranger Things. ¿Qué te pareció? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué te llevas de Argentina Comic Con 2017? Es una experiencia increíble. Se la recomiendo a todos para que vengan a verlo, porque de verdad se van a sentir que son protagonistas de una serie de Marvel o de un cómic o de una serie de Netflix. La verdad es que estar acá es un placer porque de alguna manera uno está rodeado de gente que viene disfrazada, que lo vive con mucha emoción y te vas llevando. Y aparte, si te gusta algún superhéroe, también te lo puedes comprar porque hay un montón de muñequitos y cosas y merchandising espectacular. Se los recomiendo y la verdad que te agradezco mucho, Ramiro, la invitación una vez más. Y haberla conocido a Millie con mi hija Clarita, porque somos re fanáticos de Stranger Things. Sacamos el cholulo de adentro. Y la verdad es que, bueno, ojalá el año que viene podamos estar participando de alguna u otra manera. Muchísimas gracias, Gabriel. Esto ha sido Gabriel Corrado, Argentina Comic Con.